Pues ahora sí, en el final de control de circulación, podemos, por ejemplo, en Estados Unidos, hay unos espaldas para dar un paquito de pavos. Obviamente, necesitas hacer el siguiente. No se hagan a unos caras que necesiten el pequeño río. Ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Se iba a abrazar. Sí, sí, sí. Creo que no le gustó. Iba a brincar. Pero si, por ejemplo, antes, si están acá, la gente está acostumbrada.